Muy buenas tardes. Hoy, el último día que tenemos el Seminario Internacional en Comunicación y Educación en Contextos de Crisis, que hemos organizado entre los grupos de investigación GICI de la Universidad de Zaragoza y SMEMIU de la UNED. En esta ocasión vamos a escuchar al doctor Pablo Garrido Pintado, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Comunicación Digital en la Universidad de Málaga, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 2010. Es profesor en la Universidad de San Francisco de Vitoria desde el curso 2007-2008 y colaborador en la Escuela de Negocios EALDE. Cuenta con numerosas publicaciones científicas y divulgativas en el ámbito del comercio electrónico, del turismo y de las nuevas tendencias en marketing y publicidad. Su carrera profesional se ha desarrollado en departamentos de comunicación de varias empresas públicas y en el ámbito privado en tareas de asesoramiento de empresas para el desarrollo de su presencia online, content marketing, posicionamiento de buscadores, etc. Durante cuatro años ha sido el responsable de comunicación del portal de viajes chollovacaciones.com. La ponencia que nos va a ofrecer hoy tiene por título el papel de la publicidad en la comunicación de la crisis sanitaria en el COVID-19. Pues adelante, Pablo, te escuchamos. Muchas gracias Isabel por la presentación. Bien, como comentaba, muchísimas gracias al Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, así como al Grupo de Investigación de la UNED por esta invitación y por tener el honor de cerrar este ciclo que he ido siguiendo puntualmente en todas las charlas que habéis tenido jueves y viernes estas últimas semanas. Pues bien, para ceñirme al tiempo que tenemos, que es aproximadamente unos 20 minutos... Perdón, Pablo, un segundo. Se me ha olvidado advertir a los presentes que estamos grabando la sesión y que, por lo tanto, si siguen en ella, consienten en que esta grabación luego se haga pública porque lo colgaremos en los blogs de Gizid y de Smenu y, por lo tanto, quien no esté de acuerdo simplemente tiene que salir de la sesión y verla a posteriori cuando la hayamos colgado. Discúlpame. Así queda la advertencia hecha para todo el mundo. Los temas legales hay que dejarlos claros desde el principio. Claro. Bueno, qué fenomenal. Bueno, pues pasamos la diapositiva. Los objetivos de esta breve conferencia son, por una parte, definir el concepto y funciones de la publicidad. En segundo lugar, vamos a analizar el contexto de crisis y sus efectos en el sector publicitario. Y, por último, vamos a hacer un repaso de las acciones publicitarias corporativas institucionales más notables durante esta crisis sanitaria. Pasamos, Isabel. Bien, una breve definición de publicidad. Podemos decir que la publicidad es comunicación no personal, estructurada y compuesta de información. Son acciones que normalmente son pagadas, aunque puede existir el hecho de que se den de manera no pagada. Y lo que sí que es un elemento común de estas acciones es, sobre todo, que son de naturaleza persuasiva. Persuasiva, entendida desde un contexto, digamos, de la persuasión como hablaba Aristóteles, ¿no? El intentar convencer a alguien a través de argumentos. Algo que el ser humano lleva innato. Los niños pequeños, cuando quieren algo, te intentan persuadir, ¿no? Y de ahí en adelante. Lo que pasa es que esto, bueno, llevado a la comunicación, a veces lleva algún tipo de confusión, ¿no? Y, bueno, son acciones comerciales, puesto que están centradas normalmente en bienes y servicios, aunque también hay comunicación por parte de las ONGs o instituciones religiosas. Y, obviamente, una diferencia que tiene con respecto a la propaganda es que son comunicaciones realizadas por patrocinadores identificados. Y, bueno, son acciones coordinadas, puesto que se realizan a través de varios medios. Bien, brevemente, las funciones de la publicidad las hemos querido acotar en cuatro. Por una parte, una función persuasiva. ¿Por qué? Porque la publicidad es cierto que nos incita a consumir y trata de que tengamos actitudes favorables hacia una serie de productos, servicios o ideas. y luego tenemos tres funciones más que desarrollamos. Adelante, Isabel. Sería la función educativa, ya que la publicidad es un agente de socialización muy fuerte. Hay incluso autores que hablan de una similitud muy grande entre la publicidad y la pedagogía. Y, por otra parte, esa función educativa viene porque la publicidad, ahora quizá menos, pero durante muchos años, sobre todo con la llegada de la televisión, ha sido prácticamente omnipresente. De hecho, si tuviésemos que analizar la situación de un país, la situación de una región, probablemente, dentro de muchos años, cuando tengan que hablar de nosotros, probablemente lo primero que se fijen es la publicidad, ¿no? Porque es un crisol, es un espejo de la sociedad. Adelante, Isabel. Bien. Otra función que tiene un nombre curioso es la función reproductora. Función reproductora no desde el punto de vista biológico, sino entendida en dos vertientes. Por una parte, la publicidad tiene la función de incentivar el consumo con acciones tácticas puntuales a corto plazo. Y, por otra parte, reforzar los hábitos de consumo a largo plazo, algo que se asemeja con el concepto de fidelización. En este sentido, veremos que esta función reproductora aparece mucho, precisamente, en la publicidad televisiva en los tiempos del COVID, ¿no? La necesidad de seguir manteniendo un hilo conductor con esos clientes a pesar de las circunstancias. Adelante, Isabel. Y, por último, bueno, una función muy ligada a la sociedad, que es la función transformadora. ¿Por qué? Porque la publicidad, en muchas ocasiones, tiene esa función de modificación o adquisición de hábitos compartidos en la sociedad que redundan en el beneficio de la sociedad, ¿no? Bueno, aquí tenemos un fotograma de un anuncio que yo estoy prácticamente seguro que evitó el consumo de cocaína a miembros de una generación completa, ¿vale? Era un anuncio de la FAD. Es un anuncio relativamente antiguo, aunque marca aquí julio de 2004. Yo lo ubico incluso una década antes. Y, bueno, lo que consigue es cambiar actitudes y lograr un cambio de comportamientos, ¿no? Y, bueno, ese anuncio donde aparecía un gusano introduciéndose en la nariz de un chico era una metáfora muy clara de los efectos que puede tener la cocaína en el cerebro de las personas. Adelante, Isabel. Bien, hecha esta definición de publicidad y vista sus funciones, la función educativa, la función persuasiva, la función transformadora, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en este tiempo, aunque probablemente ya lo hayáis tratado en este seminario, ¿no? Por una parte, bueno, pues el 31 de enero se confirma el primer caso de coronavirus en España, siendo casi un mes después cuando se produce el primer contagiado no local. Es decir, cuando aparece la primera persona que sin haber viajado fuera tenía el virus, ¿no? Bueno, el día 7 de marzo se da la noticia de que hay un funeral en Vitoria y de ahí se contagian numerosas personas. De hecho, existe un foco muy grande en la ciudad de Aro, en La Rioja. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó después. El 9 Madrid cerró sus centros educativos, el cierre total se da tres días después, se decreta el domingo el estado de alarma, que se hace efectivo el lunes 14 de marzo, siendo el gobierno la única autoridad y decretando un confinamiento que nos ha tenido varias semanas totalmente metidos en casa. Adelante, Isabel. ¿Cómo van creciendo las referencias al coronavirus en internet? Pues aquí lo vemos prácticamente exponencialmente. Muy poquitas menciones durante el mes de febrero, hay un breve pico a partir del 24 de febrero, precisamente coincidiendo con algunos de los eventos que hemos visto. Vuelve a decaer en marzo, sin embargo, a partir del 8 de marzo el crecimiento es brutal, llegando a las 900.000 menciones en internet. Es decir, se convierte en un tema de conversación habitual y en pocas semanas pasamos de estar relativamente tranquilos, aunque veíamos ya que, sobre todo en Italia, la situación se agravaba, a estar realmente alarmados. Pasamos, Isabel. Es que se incrementó de manera notable el consumo en WhatsApp y en redes sociales. Pasamos. Aumentó también el interés de plataformas de vídeo bajo demanda y, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos que hablar de alguna marca, de alguna plataforma que ha sido realmente la triunfadora de este confinamiento, pues obviamente hablamos de Netflix, ¿no? Que, bueno, que ya venía trabajando su imagen desde hace mucho tiempo, ya tenía presencia en España desde hace bastante tiempo y, bueno, pues aparte de realizar acciones rompedoras en lugares públicos, pues y un buen trabajo en redes sociales, pues ese afianzamiento de marca se ve plenamente en esta época del estado de alarma. Pasamos. Y, bueno, pues, con respecto a la saturación de clientes y la actividad en supermercados, ha reducido totalmente eso. Eso también hace que baje el número de consultas. En este sentido, bueno, pues Carrefour sí que es una marca que ha mantenido el suministro y, además, ha dado horarios preferentes para personas mayores de edad. Pasamos. Y, bueno, esto con respecto al cambio de hábitos, ¿qué actividades se realizan con menos frecuencia? Pues, obviamente, ir a eventos, tanto deportivos como conciertos, visitar bares, cancelar viajes, tomar el transporte público, salir a la calle. Y, bueno, muchos, conscientes de la situación, sobre todo a nivel sanitario, decidieron aplazar sus visitas al médico. ¿Y esto qué consecuencias tiene la publicidad? Pues, una de ellas es la caída en la ocupación publicitaria. El concepto de ocupación publicitaria es que, bueno, en este caso las televisiones, pero todos los medios de comunicación, normalmente privados, que ofrecen publicidad, tienen una tasa de ocupación. Es decir, sobre el inventario que tienen, cuáles son los espacios que se ocupan. Y partimos de unos datos que a primeros de marzo rondan el 80, el 90% de ocupación publicitaria. Sin embargo, esos espacios publicitarios se desploman. Y hablamos, pues, a finales de marzo de un 42,5% de ocupación en Antena 3, un 29,3% de ocupación en 4 y así, bueno, la media alrededor del 30% en La Sexta y Telecinco. Esto, obviamente, constituye una merma en los ingresos de las televisiones muy importantes. Y, bueno, y a nivel comercial, pues, y a nivel del sector, pues, ahí tenemos los datos, ¿no? Las marcas han recortado 50.000 millones de dólares a nivel global su inversión. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues, se ha traducido en que la actividad de agencias creativas, la actividad de agencias de medios, la actividad de productoras se ha visto mermada. Y en algunas empresas se ha traducido o bien en ERTEs o bien directamente en una reducción de la plantilla a través de despidos incentivados. La inversión cae y, bueno, si tenemos que destacar dos medios que lo han pasado francamente mal en este confinamiento y todavía se han de recuperar son, sobre todo, el cine, por razones obvias, y la publicidad exterior. De hecho, ahora veremos, comentaremos alguna acción que ha realizado alguna marca precisamente cediendo sus espacios de publicidad exterior. Pero ha sido dramática la caída de inversión en estos dos medios el primer trimestre del año. En cuanto a sectores, pues, obviamente también los más afectados. El mundo del turismo, el entretenimiento, el sector financiero, el sector retail y el sector automovilístico. Fijaros en un dato. El sector automovilístico y el sector turismo constituyen alrededor del 20% del PIB español. Pensemos en agencias de publicidad o centrales de medios que viven de marcas turísticas, tanto destinos como cadenas hoteleras, como de empresas de automoción. O sea, la reducción ha sido prácticamente similar, ¿no?, en cuanto al nivel de actividad, puesto que cobran por inserciones en medios, la mayoría de ellos. ¿Y cómo reacciona la publicidad? Pues, probablemente la marca que reacciona más rápido en televisión sea la marca Orange, en una acción realizada por Comunica Masá, que es la agencia que le lleva la cuenta. Bien, bueno, lo que comentaba es precisamente eso, ¿no?, que el anuncio de Orange es el primer anuncio en televisión de una gran marca que aparece, digamos, dedicada al COVID. Es un anuncio que, como vemos, tiene una realización, una producción muy sencillita, ¿vale?, una música evocadora, un conjunto de textos que van apareciendo. Y, bueno, lo que comentaba, ha sido realizado por la agencia que lleva la cuenta de Orange, que es la agencia Comunica Masá. Y, a mí, en ese sentido, pues, me parece que una marca que reaccione de manera tan rápida dice mucho de ella, ¿no?, aparte de elaborar un mensaje con más tiempo, ¿no?, cuando ha ido pasando el tiempo de la cuarentena, pues, el hecho de reaccionar rápido logra esa identificación con el espectador. Bien, sin embargo, fijaros, si hay alguna marca, empresa o entidad que esté siendo de especial ayuda para ti, esto se le preguntó en varias oleadas a la gente a través de OMG Radar. Pasamos, Isabel, y fijaros, las dos marcas que en la primera semana de confinamiento son más mencionadas en esta encuesta son, precisamente, Mercadona, que no hace publicidad convencional, aunque sí que ha rodado un vídeo de agradecimiento y ha realizado muchas acciones de responsabilidad social corporativa y la sanidad pública. Tenemos, pues, otras marcas que aparecen por aquí, pues, como Amazon, como Netflix, etc., ¿no?, pero de alguna manera es curioso, ¿no?, que una marca como Mercadona, que renuncia a los canales tradicionales de publicidad, pues, aparezca aquí. Pasamos adelante. Y, bueno, en esta semana también lo que se produce es un récord del consumo online. Aumenta el tráfico un 26% y, justamente, coincidiendo con el estado de alarma, con el confinamiento, se produce un récord de transferencia a nivel nacional. Fijaros que el volumen de datos por segundo era de 500 gigabytes. O sea, una auténtica barbaridad que ha puesto a prueba la infraestructura de telecomunicaciones y que, bueno, en ese sentido, al menos la experiencia que yo tengo no ha sido mala, tanto, pues, para impartir clases online como para seguir conferencias, seguir conciertos. La verdad que no ha habido prácticamente ningún tipo de fallo a este respecto. Y, en cuanto al consumo por plataformas, pues, vemos el crecimiento brutal de WhatsApp, ¿no?, alrededor del 700%. Preguntadas las marcas por esto, a la siguiente semana vemos que crece muchísimo la valoración de los clientes por parte de Inditex. ¿Por qué? Porque justo en esta semana es cuando el dueño de la empresa, Amancio Ortega, habla de que Zara e Inditex van a prestar su infraestructura logística para conseguir traer a España medicamentos y equipos de protección individual. Sigue vigente Mercadona por todo el trabajo que realizan en sus supermercados y aparece también con cierta notoriedad, aparte de la sanidad pública y el personal sanitario, pues, la marca Telepizza. Bueno, aquí tenemos otro spot que no vamos a ver, que es un spot de señora Rasmor para Vodafone y fijaros cómo a nivel de producción se trabaja. Pues, se trabaja con imágenes tomadas en videoconferencias, con mucho texto, con imágenes, con textos evocadores, ¿no? Y un poco imitando el lenguaje de esta nueva comunicación que hemos tenido, ¿no? A través de Skype y a través de Hangouts, bueno, ahora Google Meet y todo este tipo de plataformas, ¿no? Mensajes de esperanza, etcétera. ¿Pasamos, Isabel? Y quizá la marca que en un primer momento, creo que el 23 de marzo lanza este spot, no es tan atrevida y opta por un mensaje muy fácil, es la marca Movistar, que teníamos ahí. Y, bueno, os invito a ver el anuncio de Movistar. Es el siguiente, Isabel, creo. Diciendo que cuando haga el montaje, todos estos vídeos, intentaré revisarlos y ponerlos al final. Ah, genial, genial. Los que no hayamos podido ver en este momento, al final los añadiremos. Estupendo. Bueno, pues esta es la apuesta de Movistar en estos tiempos, también tirando de imágenes de archivo, también tirando de vídeos de archivo, tirando de hashtag, que, bueno, se hace también, pues, imitando ese comportamiento que tenemos en redes como Twitter, en el propio Facebook, en Instagram, ¿no? Y, bueno, hay aquí una banda de estorninos que se van juntando, se van separando, ¿no? Y bajo el lema de seguimos conectados, que es lo que, sobre todo, las marcas de telecomunicaciones hacen, ¿no? Pasamos al siguiente, que también lo voy a comentar. Este es el caso de Yoigo. Bueno, como sabéis, la cuenta de Yoigo, desde aproximadamente año y medio, la lleva a una de las agencias más creativas del país, que es Pingüino Torreblanca, y tiene desde, creo que en la Navidad pasada, a estos personajillos, ¿no? Y, bueno, lo que hacen es tirar de imágenes de otros rodajes, y probablemente dentro de las telecom es el anuncio donde se ve más un tono humorístico o sarcástico, ¿no? Diciendo, bueno, vaya la que ha liado el coronavirus, pero no os preocupéis que lo vamos a vencer, ¿no? Y, bueno, con ese toque humorístico que tiene el nuevo posicionamiento de la marca, pues lo afianzan, precisamente, para hablar de la crisis sanitaria. Con lo cual, ¿cuáles son las claves de publicidad en cuarentena con estos ejemplos? Se adaptan las campañas a la crisis sanitaria, como es obvio. Se usa, normalmente, la emotividad y el humor, ya digo, tirando, normalmente, de imágenes de archivo, de imágenes grabadas con el móvil, capturadas de alguna plataforma de videoconferencia, con mensajes de esperanza y unidad, que es algo muy habitual. Y lo que sí observamos es que las marcas, obviamente, apartan ese enfoque comercial, no venden nada y simplemente nos recuerdan que están ahí. Ahora bien, en ese recordatorio de por qué están ahí, es cierto que mantienen su imagen, el uso de colores y el uso de eslóganes, es decir, vinculando su mensaje dentro de la crisis sanitaria a su estrategia de comunicación global. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Volkswagen, que utiliza para ello una versión de la canción que tanto hemos oído en esta cuarentena, que es la canción de Resistiré, es un anuncio realizado por Ogilvy. Pasamos. Aquí tenemos el mensaje al enemigo que lanza Campofrío, que de nuevo viene a tirar del gran humorista ya fallecido, Miguel Gila, que ha utilizado en otras campañas y de nuevo vuelve a tirar de imágenes de archivo, pero para elaborar un mensaje muy ligado a la crisis sanitaria y al tono que tiene la marca normalmente en su comunicación. IKEA también toma imágenes de otros rodajes y en este spot de tu casa tiene algo que decirte. Conecta mucho con esa relación especial que todos hemos tenido con nuestros hogares en esta crisis sanitaria. Y de alguna manera lo que intenta IKEA y lo hace bastante bien, no solamente por los anuncios en televisión, sino por la estrategia de contenidos que ha desarrollado, es precisamente que aprovechemos el valor de nuestra casa, que nos adaptemos a las circunstancias y lo hagamos con el mejor talante posible. Destaco, aparte de la campaña realizada por Macan en televisión, toda la estrategia de content marketing que ha realizado de la mano de la agencia Good Rebels. ¿Cómo? Pues realizando cuentos para niños, invitando a los clientes de IKEA a redecorar su casa, lanzando muchos tips y muchas ideas al respecto. Y ha sido una campaña que, fijaros, ha logrado 30 millones de impactos, con lo cual es una manera de, incorporándose a la vida de las personas en una situación tan especial, lograr aportar valor, ¿no? Que es algo súper importante. Rua Vieja, deja de lado su eslogan, tenemos que vernos más, con una acción, pues, muy estratégica, pero muy inteligente, y que es simplemente tenemos que vernos, ¿no? Un poco conectando con ese insight de la necesidad que hemos tenido todos durante estas semanas, pues, de simplemente vernos, aunque sea a través de videoconferencia, a través de móviles, a través de lo que sea. Y, bueno, ¿cuál es el valor de las marcas? Pues, las marcas, sobre todo, que vemos presentes en estos ejemplos, son marcas muy establecidas en el mercado. Son marcas que, en la mayoría de casos, han tratado de apelar a la sensibilidad del consumidor, y tratando de lanzar un mensaje de esperanza, pero sin caer en el tópico. Algo que, incluso, ha habido humoristas que han criticado a la publicidad en este tiempo. Y ha habido un estudio muy interesante de Nielsen, que, al respecto de esta crisis, dice que la receptividad del consumidor a la publicidad, al menos en un 30%, ha aumentado significativamente. Y señalan, además, un momento concreto, que es a la hora del aplauso sanitario. Aquí, la receptividad hacia las marcas era bastante considerable. Pasamos. Bueno, aquí tenemos esta crítica que les hacían estos humoristas en internet, ¿no? A la publicidad, donde aparecen, bueno, pues, ataviados, ¿no? Con la vestimenta típica de creativos, las camisetas con colores, la gorra, ¿no? Y hablaban de eso, de cómo era su proceso creativo, pero un poco logrando el humor a través del tópico. Pasamos, Isabel. Y ahora vamos a hacer un repaso de campañas, aunque solamente vamos a reproducir la última. La campaña de volver de BMW España, donde, de manera muy inteligente, justo cuando ya nos están empezando, nos empiezan a dejar salir, donde se establecen esas fases por las que hemos ido pasando todos los españoles, ellos lanzan un spot donde simplemente lo que aparecen son distintas instantáneas de un garaje abriendo puertas, ¿no? Como diciendo, ahora toca el momento de volver, hay que hacerlo con cabeza, pero vamos a poder disfrutar de nuestro vehículo. Siempre ellos utilizando el te gusta conducir, ¿no? En sus diferentes versiones, también adaptados a este momento de la crisis del COVID-19. Tenemos aquí un mensaje de Mitsubishi ligado a su gama de vehículos eléctricos, vehículos secos, que tiene como claim el cuando salgamos y donde aparecen distintas imágenes de animales que, como hemos visto, han invadido la ciudad durante esta época de la cuarentena, ¿no? Como si la naturaleza, de alguna manera, reivindicase su papel. Hemos visto jabalís en la zona del barrio del Pilar, en Madrid, también en la zona de Montjuic, que estos habitualmente bajan desde la zona montañosa. Bueno, hemos visto en algunos pequeños pueblos de la cornisa cantábrica algún oso paseando por el pueblo, ¿no? Y, de alguna manera, ellos se alinean al mensaje de, oye, vamos a tener cabeza, esto ha pasado por algo, respeta al medioambiente y, bueno, piensa en Hyundai como marca para comprar un coche ecológico. Y a esta campaña de Ecovidrio yo le tengo un cariño especial, porque ligados a su actividad, que es la actividad del reciclaje, lo que hace la marca Ecovidrio es que recicla anuncios, ¿vale? Utiliza anuncios que nos han gustado en los últimos años y, con una música, pues, muy llamativa, los va colocando en un spot que yo creo que está bastante bien logrado, ¿no? Y con el eslogan, con el hashtag Reciclar da vida, pues, conseguir una pieza bastante curiosa y muy ligada al valor de marca. Bueno, este reciclaje no solamente lo hemos hecho en España, también lo han hecho marcas como About Wazer, donde linkan el WhatsApp este que, en la que se comunicaban varios amigos, ¿no? Con vamos a estar juntos en la distancia. También la campaña de Coca-Cola, de Por Todos Coca-Cola, se recicla en esta época. No sé si os acordáis del anuncio de que decía para los buenos, para los malos, para los altos, para los bajos. Bueno, pues, aquí lo hacen homenajeando, perdón, a los sanitarios, homenajeando a los bomberos, homenajeando a los que están en confinamiento solos. Bueno, la pieza está muy lograda y, bueno, los clásicos, también en publicidad, pues, perduran y viene muy bien utilizarlos en ciertos momentos donde las producciones, pues, se tienen que reducir al máximo. Hemos hablado muy poquito de campañas institucionales. La verdad que no hay muchas campañas institucionales de gran valor. Yo voy a destacar esta, de Turismo de Andalucía, porque quizá le da una vuelta a esta vuelta a la normalidad de la que llevamos hablando un tiempo, ¿no? Y lo hace mediante un storytelling. En este caso tenemos al conocido actor malagueño Antonio Banderas que lo que hace es, vamos a vivir la vida intensamente como yo lo he hecho después de haber padecido un ataque al corazón. Sabéis que, creo que fue el año pasado, hace año, año y medio, Banderas tuvo un ataque al corazón y una de las personas que él estaba atendiendo le dijo que, sobre todo a la gente que tiene un infarto, pues, sufre a veces una especie de depresión post, ¿no? Porque el corazón, digamos, que siente, ¿no? Entonces, él apela en este spot a que vamos a recuperar lo que hemos perdido, vamos a volver a sentir de nuevo y, cómo no, lo vamos a hacer en Andalucía, que es un lugar tan maravilloso, ¿no? La forma de llevar la campaña, el copy sobre todo, me gusta porque, ya digo, no cae en lo habitual. Sí que es cierto que aparecen imágenes panorámicas de las ciudades de Andalucía, de los principales monumentos, pero el relato cambia mucho la forma de percibirlo, ¿no? Y también, obviamente, el contenido del anuncio, el relato del anuncio, está muy ligado al claim de la marca Andalucía, de Turismo Andalucía, que es intensamente. Bueno, llegamos al final. Dentro de todas las campañas que hemos visto, todas las campañas institucionales, algunas buenas, otras no tan buenas, yo creo que la marca ganadora de esta etapa del COVID-19, del confinamiento, es la marca Bank Inter, porque lanzan un mensaje muy sincero, ¿no? Y es muy difícil hablar, y precisamente en estos tiempos, de algo tan sucio como el dinero, ¿no? Y ellos lo hacen de una manera muy inteligente. Dentro de un anuncio, que está todo realizado con animaciones, hablando del valor del dinero, lo que introducen es un mensaje acerca de las condiciones de flexibilidad financiera que Bank Inter va a dar a sus clientes, tanto particulares como negocios, ¿no? Y se ha convertido, además, la canción del anuncio, del jingle, es una canción de la artista Elle, se ha convertido en una especie de himno de la cuarentena, ¿no? Y esta pieza es obra de la agencia Cirrus Ciranos, que es, bueno, una agencia fundada a primeros de año, esto, pues, dice que es su carta de presentación, aunque, bueno, viene, es una agencia que está formada, obviamente, por Leandro Raposo, que es un copy bastante famoso, ¿no? Gente del mundo de la publicidad con mucha experiencia y, bueno, con capacidad, pues, para generar este tipo de mensajes. Y, bueno, con esto termino. Quizá como conclusión me atrevo a decir que, aunque se ha producido por razones obvias, las marcas tampoco, como muchos de nosotros, no sabíamos qué hacer, ¿no? Redujeron la inversión notablemente y, poco a poco, la van recuperando, sobre todo en sectores que lo han pasado bastante mal, como la automación y el turismo, como decía antes, que reducir la inversión no es algo aconsejable, puesto que una marca que reduce drásticamente su inversión o que la elimina, sus rankings de notoriedad y posicionamiento caen al mínimo al año, año y medio, con lo cual las grandes marcas lo que hacen precisamente es que en estas etapas de crisis, y ya pasamos con la crisis financiera de 2007-2015, lo que hacen es precisamente aumentan su inversión, que funcionan las campañas que se identifican con las necesidades del cliente en tiempos de crisis, y esto lo hemos visto en algunos ejemplos hoy, y que, obviamente, los mensajes, perdón, los consumidores lo que demandamos son verdad, demandamos verdad, mensajes que aborden la realidad, que se identifiquen con nosotros y, sobre todo, que tengan conciencia social. Hay que tratar de huir de los tópicos y de los mensajes excesivamente edulcorados, porque cada vez somos consumidores más inteligentes, con más variedad de contenidos de todo tipo y sabemos discriminar muy bien lo que es de verdad de lo que nos trata de engañar. Y poco más, muchas gracias por este tiempo. Os dejo aquí mi contacto, bueno, mi contacto en LinkedIn, en Twitter, y mi correo electrónico, por si alguno de vosotros tiene que hacer algún comentario, y ahora, bueno, pues, abrimos el periodo de debate. Muchas gracias, Isabel, por ayudarme con la presentación. Nada, pues, te tengo ya el compartir y empezamos con la ronda. ¿Lo tenéis ya? ¿Estáis viendo? Sí, ya tenemos las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Sara. Esto es, exacto. En el chat nos podéis preguntar lo que queráis. A ver, quería yo el chat. Aquí está. Bueno, tenemos una primera pregunta de Sara, que nos dice, por supuesto, enhorabuena, Pablo. Ha sido muy interesante tu ponencia y me gustaría hacer una pregunta. El periodo de confinamiento ha sido un periodo importante para reflexión desde muchos ámbitos. ¿Crees que las empresas publicitarias también han reflexionado, y en caso positivo, si esto va a implicar cambios importantes en la futura nueva normalidad? Pues, obviamente, obviamente la publicidad como crisol de la sociedad, que representa los valores de las marcas, los valores de las empresas y se adecúa a los valores de los consumidores, ha tenido una profunda reflexión. Y si no la han tenido, mal vamos. Primero porque, desde el punto de vista económico, obviamente la caída ha sido brutal y esto va a tener consecuencias en el balance de resultados de las agencias. Y también, lamentablemente, en el empleo de muchos de los trabajadores del sector. Y porque yo creo que esos mensajes de concienciación que, por ejemplo, el año pasado tan acertadamente puso en boga Estrella Damm, por ejemplo, con su campaña de verano, van a estar muchísimo más presentes. Porque, de alguna manera, el consumo desaforado el consumo desaforado tiene que reducirse y tiene que venir acompañado de un consumo mucho más responsable. Y eso yo creo que lo vamos a ver mucho más, espero, en la publicidad en el tiempo presente. Muy bien. Susana y Alejandro, desde el otro lado del charco, te felicitan efusivamente. Muchas gracias. Y Pavel nos dice, excelente exposición, que consideras que los clones publicitarios también se constataron, sobre todo, después del primer mes de confinamiento. Todo parecía un poco parecido, efectivamente, Pavel. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te refieres, Pavel, a la identidad, o sea, la similitud de mensajes de todas las marcas? Sí. Bueno, voy a activar el micrófono porque tengo el iPad colocado en un soporte y se me dificulta poder... Sí, me refiero al tema de que, si pudimos ver, había más o menos la misma introducción de música, la mayoría empezó a apostar por piano, imágenes en blanco y negro, lo de los estorninos, bueno, eran o pajaritos, o ciudades, planos aéreos, planos muy lentos, los mensajes eran los mismos, vamos a regresar con más fuerza, todos unidos, entonces, de repente, como que no había ese elemento diferenciador por parte de las marcas, entonces, ¿hasta qué punto esto también afectó o no afectó? Porque lo que busca la publicidad es justamente proporcionar un elemento que diferencie, que proporciona una imagen individual, una imagen única a cada servicio, a cada marca, a cada producto y fue un momento en que no lo vimos y tú podías, veías a Iberdrola, veías a Mau, veías, bueno, marcas de coches y todo era lo mismo y tú decías, bueno, es que yo ya no sé ni a quién estoy viendo. Sí, eso es lo que precisamente comentaba la ponencia, ¿no? Vamos a intentar huir de los tópicos porque los tópicos obviamente no son beneficiosos para la publicidad. Yo fíjate en televisión, aparte de esas primeras semanas donde todo fue un shock y donde es cierto que se repitieron ese tipo de piezas con un bajo grado de elaboración y con un mensaje muy facilónes, sí que he visto luego en los siguientes meses una evolución y sobre todo una evolución por parte de marcas que han seguido haciendo lo mismo o lo bien que lo hacían como por ejemplo Campofrío pero adaptados a la nueva situación, es decir, sin perder su estilo, adecuar un mensaje y no caer en el tópico, que obvio, obviamente no es nada fácil. Yo pongo un ejemplo de lo que tú dices que no voy a citar la marca pero es una ciudad turística del litoral español que se anuncia últimamente mucho en radio y que se anuncian como el destino seguro. ¿Vale? Y continuamente en lo que es el copy están hablando de eso, somos un destino seguro, tienes que disfrutar este verano de nosotros porque somos seguros, eso obviamente es un mensaje que te lo puede estar diciendo esa ciudad como te lo puede estar diciendo una ciudad del interior como cualquiera, es decir, todos, todas las ciudades, todos los organismos públicos, todos los negocios que tienen en las ciudades, si siguen el protocolo de actuación que ha marcado el Ministerio de Sanidad, van a ser lugares seguros, con lo cual dar esa imagen de seguridad y además a través de la radio pues no tiene mucho sentido, no tiene que haber un algo más. Entonces yo creo que dentro de esa crisis creativa que venimos sufriendo en la publi desde hace un tiempo y que obviamente ha estado presente aquí, yo creo que la marca que fiel a su mensaje global, a su mensaje con una cierta continuidad, la ha adaptado al coronavirus, caso por ejemplo de Vodafone o caso por ejemplo de Hyundai o el caso de Bank Inter, son aquellas que de alguna manera se van a desligar de ese tópico, primero porque van a tirar de su valor diferenciador que han estudiado, que han testeado y que llevan trabajando muchísimo tiempo. A mí sí me ocurre una pregunta, aparte de que me habéis recordado un movimiento que hubo en LinkedIn que los publicitarios pedían perdón por haber hecho muy mal su trabajo porque se habían dedicado a hacer refritos de lo que había y habían salido para adelante y hubo otros publicitarios que ahora has sido tú, firma la carta, no me digas quién es, no lo metas a todos en el mismo lío porque hay gente que realmente se lo ha currado y ha hecho ejemplos de apoyo a los mensajes que se necesitaban de alguna manera la sociedad necesitaba y se ha unido a esos valores. Pero mi pregunta, además de comentar que efectivamente parecían clones, muchos de ellos no estaban bien hechos, ¿por qué creéis que una empresa como Mercadona o otras de alimentación se han seguido de alguna manera invirtiendo cuando realmente son las que no han sufrido la crisis? La parte de alimentación pegaron un pico impresionante de ventas sobre todo al principio y luego se han ido manteniendo y sin embargo otros sectores que se han hundido efectivamente ahí es donde han cortado la publicidad. Parece que no tengan todavía muy claro que la impresión de la publicidad es imprescindible como bien me has dicho antes. En el caso de alimentación es cierto que Mercadona no se prodiga en medios convencionales pero sí lo hace y además cada vez más intensamente en redes sociales donde ha publicado un vídeo de agradecimiento a todos los que han trabajado aquí y sobre todo en acciones de responsabilidad social. Y ahí obviamente hay marcas que sin haber invertido grandes sumas han conseguido gran notoriedad. La primera Inditex es decir cuando Amarillo Ortega se pone al servicio del Estado español para traer productos obviamente gana muchas cotas de imagen. Y otra marca por ejemplo que ha adaptado su producción a las necesidades del coronavirus ha sido por ejemplo Sea que sea en su fábrica de Martorell lo que ha hecho es que ha estado fabricando respiradores ¿no? Entonces quizá esa responsabilidad social corporativa es para hacerse la mirar. Luego las empresas de alimentación lo que ha ocurrido es una cosa que se han disparado en ventas pero por ejemplo no le dejaban hacer promociones. Entonces claro al no dejarle hacer promociones puntuales como el 3x2 de Carrefour por ejemplo que si no ha vuelto hace poco estará al volver han tenido que cambiar el tono de sus mensajes y en ese sentido creo recordar ahora mismo que la campaña de Aldi ha sido una de las que ha logrado precisamente esa notoriedad sin caer en la típica promoción que es lo que te hace por ejemplo Lidl que te dice esto son las novedades de la semana aquí tenemos nuestra Thermomix y este tipo de cuestiones entonces ellas también se han tenido que reorientar yo creo que lo han hecho centrándose mucho en las acciones de responsabilidad social porque la parte creativa sobre todo al principio sin la posibilidad de hacer promociones pues han estado un poquito choqueadas Sí y yo veo un poco no sé qué opinarás la publicidad como muy reactiva o sea a todos nos ha pillado el toro o sea está clarísimo quien diga que esto se lo veía venir miente pero de alguna manera pasado el primer shock tendrían que haber empezado a no sé a captar nuevos clientes a reorientar negocios y eso yo lo he hecho en falta de alguna manera es lo de siempre me adapto al coronavirus cuando pase el coronavirus ya empezaremos a volver a hablar de otras cosas pero así como se han readaptado las producciones de las empresas añadiendo nuevos surtidos en su bloque de productos no lo han hecho en comunicación de alguna manera veo que van como muy muy lentos muy por detrás y no salen del día a día de todas maneras bueno me gustaría agregar algo porque si es verdad pero luego hubo otras marcas el caso de Milka España hizo una cosa increíble que fue ante la situación de que la gente estaba en el en el ámbito digital y que había mayor consumo de contenido sobre todo de entretenimiento porque la gente necesitaba escapar se inventaron una búsqueda de huevos de pasco en Fortnite y para darle mayor promoción entonces se buscan a un influencer que tiene su canal de Twitch una cantidad enorme de seguidores y le dijeron encárgate tú que es un chico que no llega a la mayoría de edad y le dijeron encárgate tú de organizar esta actividad y la actividad lo que buscaba además era involucrar a las familias o sea en un juego que es bélico porque al fin y al cabo es un juego bélico o sea la estética sí es todo muy colorido todo pero al fin y al cabo tienes que eliminar a todos los oponentes para quedar tú y entonces el hecho fue en este ambiente virtual entonces organizar una búsqueda de huevos de pascua todo esto el huevo de pascua de chocolate milca o sea había una asociación allí muy diferente porque bueno era buscar las alternativas ahora los nuevos consumos que se venían dando en el marco de un proceso atípico que era el del confinamiento yo creo que eso también lo podemos rescatar sí de alguna manera para ver plantea una cosa interesante Pablo y es el uso de los influencers porque literalmente ha dicho le encargaron a este chaval jovencito si te he entendido bien que se encargara de esa campaña sí 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 efectivamente de hecho diseñó la marca en manos de un influencer que es un chaval que juega al fortnite vale me parece me parece terrible acabo de entregar un capítulo que hablamos precisamente de los influencers ¿cómo ves el papel de los influencers en la publicidad? porque hemos visto muchísimos ejemplos buenísimos que por cierto como hemos tenido ese problema con el sonido lo que haré será incrustarlos en la entrada del blog donde esté esta grabación con la explicación así la gente podrá ir desde la explicación pausa veo el vídeo vuelvo a seguir la explicación yo creo que va a ser lo mejor en los influencers ¿están sustituyendo a los publicistas? de alguna manera los creativos tienen unos días soltados porque ahora de repente es todo lo que se le ocurre a este niño youtuber fabuloso bien todo va bien poco también que ya ocurrió en la radio hay un programa de radio en España muy famoso donde la marca le dice oye habla de mi marca y se lo inventan como el carrusel deportivo me parece que se llama y algunas publicidades digo dios esto solo lo ha hecho un creativo se lo ha inventado este señor sobre la marcha que como es muy famoso tiene muchos seguidores en la radio pues lo dice ¿de alguna manera los creativos están muriendo y están haciendo los influencers? no yo creo que no es decir la profesión de creativo publicitario es una profesión que requiere de ser un buen observador de ser una persona que no digo que los influencers lo sean pero que tenga muchísima cultura general que esté en contacto con el mundo cultural con el arte con la literatura o sea requiere de ese pozo que oye salvo rosas excepciones no lo puede cubrir una persona que al fin y al cabo lo que hace es que está en una plataforma determinada que sabe explotar al máximo y que ha logrado un número notable de seguidores de hecho lo que vemos muchas veces he visto yo alguna campaña crítica por ahí que dice cuando a mí un influencer me demuestre que provoca conversión en ventas entonces le pagaré eso he visto yo por parte de alguna empresa porque si no estamos hablando de un mercado muy hinchado los que llevamos estudiando la comunicación ya un cierto tiempo este tema de los influencers nos rasca yo creo que de sustituir sustituiría a la imagen de la celebrity del famoso ¿vale? del famoso como influencer que ahora bueno pues en vez de ser un tipo con 30 años de trayectoria en el cine pues es una persona que se maneja muy bien en el Fortnite o se maneja muy bien en Instagram ¿no? pero obviamente eso no no puede no puede sustituir la tarea del creativo porque precisamente la tarea del creativo es encontrar elementos de conexión con el consumidor a través de Insight para lograr la penetración de un producto o servicio y la infraestructura que tiene una agencia de publicidad en cuanto a estudios de mercado capacidad de testeo pues no la tiene una persona por sí sola además lo que decía yo que llevo bastante tiempo estudiando el fenómeno de los influencers he visto que primero era con websites estáticos luego pasaron o pasamos al mundo de los blogs y había bloggers que se le contrataban pues para hacer blog tricks por ejemplo y generaban un diverso número de seguidores luego esos influencers pasaron a Twitter y en Twitter llegaban a pagar cantidades astronómicas simplemente porque hablases de una marca teniendo un volumen de seguidores luego han pasado a Instagram y ahora están migrando a otras plataformas como puede ser TikTok o como puede ser Fortnite ¿no? Entonces hemos visto pasar tantas modas que al final vemos que lo que queda es la generación de un buen contenido eso sí si la marca en un momento puntual consigue adaptarse al consumidor generando buen contenido como el ejemplo que ha comentado Pavel de Milka o el ejemplo que hemos comentado antes en la presentación de Ikea eso va a hacer que la marca en cualquier contexto funcione por ejemplo y a lo mejor me meto en un fregado la marca Leroy Merlin es una marca que había trabajado a nivel redes sociales y contenidos muy bien durante el último año y medio o dos años sobre todo con campañas de content dirigidas a como los que son un poquito manitas ¿no? dieran soluciones a su hogar de todo tipo desde yo que sé montar un perchero a montar unos cajones de estos que se se cierran automáticamente sin embargo podían haber aprovechado este tiempo de confinamiento para reforzar su canal online que además lo tienen y realizan venta online y ahondar en ese tipo de cosas que podíamos hacer en el confinamiento yo tengo por ejemplo una vecina que ha alisado su casa entera y que ha ido encontrando ha alisado su casa entera porque la pobre se había quedado se ha quedado sola porque es sanitaria y su familia se había marchado para evitar el tema del contagio y dice para no pensar imagínate el trabajar que se ha quedado sin embargo ha tenido que tirar de tutoriales de YouTube y muy poquito de marcas como puede ser el oro y Merlín pero el trabajo que tiene eso es brutal o sea tienes que mojar el gotele quitarlo con una espátula y luego pasarle a poner agua a plas que quede todo súper liso y bueno tres meses lo tiene y los resultados son maravillosos que la gente luego cuando cuando le han dejado salir se ha ido al el oro y me iría a comprar a pesar de que no ha hecho nada especial si hubiera hecho algo esas ventas aún serían mayores yo creo de alguna manera porque no se le hubieran acumulado en la tienda el primer día lo hubieran poniendo tranquilamente y lo tenían es decir tenían la estructura hecha porque llevan trabajando un content marketing mucho tiempo a lo mejor ya digo puede ser un tema puntual que yo no les haya seguido en este tiempo pero yo creo que podrían haber aprovechado la oportunidad sí que dentro de la caída de medios que ha habido los únicos medios que se han mantenido o han tenido una caída más baja precisamente ha sido internet y redes sociales no precisamente porque lo que decíamos el consumo de whatsapp aunque no tiene publicidad o el consumo de noticias online ha crecido muchísimo de hecho de primera mano conozco marcas de distintos sectores que han reducido totalmente su publicidad sin embargo en social media en buscadores se han mantenido con la misma inversión precisamente para lograr ese mantenimiento por decirlo así de la marca Sí Pues muy bien no sé si alguno de los compañeros que estamos aquí en directo tiene alguna pregunta o algún comentario abrid el micrófono si queréis y lo comentáis directamente y si no vamos terminando ya ¿Alguno de vosotros queréis tomar la palabra? ¿No? Bueno pues entonces agradecemos muchísimo esta ponencia tan agradable tan completa tantos vídeos que acabara en un formato muy original del blog los problemas técnicos los creativos los acabamos resolviendo de alguna manera Efectivamente Y vamos a disfrutar de tu ponencia pausa veo el vídeo lo que no hemos podido hacer ahora ya lo siento por problemas técnicos va a quedar muy bien y mi conclusión sería un poco eso que al fin y al cabo la creatividad es encontrar la solución mejor y más rápida para un problema y eso se ha estimulado bastante en la época de COVID como nos has demostrado en tu agradable ponencia Carmen ¿querías comentar algo? Pues nada muchísimas gracias agradecerle a Pablo lo cierto es que ayer hicimos pruebas y funcionaba todo perfectamente ¿verdad? pero siempre Murphy parece que aparece en el peor momento y nos deja con aquí las cosas sin poder las hacer funcionar en su tiempo debido y nada que agradecerte también como compañero de Icono 14 pues eso el haber compartido tu tiempo y tu espacio para ofrecer esta ponencia muchas gracias Pablo gracias Carmen y gracias también a Isabel por su interesante presentación como coordinadora de este seminario y a Sara Osuna como codirectora de todo el seminario este internacional que hemos tenido en tiempos de confinamiento como ahora parece que el coronavirus nos va a dar un poco de tregua esperemos no tener que proseguirlo virtualmente sino de forma presencial en próximos meses y en el caso de que tengamos que volverlo a recuperar pues volveremos a programar nuevos contenidos como hemos venido haciéndolo semana tras semana en el campo de la educación mediática educación comunicación también de la publicidad como ha sido esta ponencia que nos ha ofrecido Pablo Garrido que muchísimas gracias a todos los que habéis estado semanalmente acompañándonos y también los que habéis participado a través de nuestro canal de YouTube descargándolo posteriormente muchas gracias también a todos los compañeros y compañeras del grupo GICID que han participado y a los compañeros y compañeras del grupo SMEMU de la Universidad Nacional de Educación a la Distancia a la UNED con Sara Osuna como líder de este grupo muchas gracias Sara te paso la palabra gracias gracias a todo el mundo me reitero en todos los agradecimientos en decir que nunca hay mal que por bien no venga y hemos tenido la posibilidad de compartir a nivel planetario este seminario de hecho pues ahora mismo están los compañeros de Argentina en fin creo que tenemos que ir la reflexión que nos tiene que quedar en este seminario también es que tenemos que ir a fórmulas mixtas presenciales más virtuales para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder y de tomar la palabra nada muchísimas gracias al grupo GICID desde el grupo SMEMIU y por supuesto emplazados a una segunda edición de la segunda edición del próximo seminario internacional perfecto pues entonces con un gran abrazo virtual a todos aquí dejamos hoy la sesión y nos emplazamos para la siguiente un abrazo un abrazo un abrazo gracias un abrazo hasta luego abrazo